La idea de empezar a jugar al fútbol surgió desde muy pequeña, porque en el barrio donde yo vivía estaba rodeada por ahí de amigos varones, con los que también venía a la escuela. Teníamos la suerte de contar con una canchita de fútbol en frente de casa, entonces por ahí era el deporte que tenía más cercano y que continuamente estábamos jugando. Así que bueno, empezó desde que tengo recuerdos, creo que de 4 o 5 años ya empecé a jugar al fútbol, para navidad y para mi cumpleaños no me pedí otra cosa que no sea una pelota o algo de eso para poder jugar también. Y bueno, también tuve la posibilidad gracias a un entrenador técnico de poder participar durante varios años de entrenamientos con chicos, con los niños de la escuelita de fútbol. Pero eso se veía ciertamente limitado porque yo podía participar de los entrenamientos, pero no podía disputar partidos de liga, por así decirlo, donde participan todos los niños. Pero sí, generalmente si bien hacía diversos deportes como atletismo, natación, mole, siempre la tendencia más fuerte y lo que más disfruté fue el fútbol. Pero bueno, lamentablemente a medida que fuimos creciendo y por ahí también pensando en los estereotipos que siempre se fueron forjados a lo largo de la historia, me vi obligada a derivarme por otros deportes, sobre todo en la pre-adolescencia y en la adolescencia, por esta cuestión por ahí de asociar al fútbol con el género masculino y todas las cuestiones que se asocian a ese género. Entonces bueno, siempre opté por diversos deportes, pero que nunca me llenaron de la misma forma que me llenaba el fútbol. Sinceramente lo he disfrutado, pero no plenamente, porque yo tenía mi corazón en el helado. Así que bueno, a medida que fueron pasando los años, como que me fui alejando un poquito del deporte, por el tema de estudios y demás. Así que bueno, hoy día con la posibilidad y toda esta lucha que se fue generando por profesionalizar el fútbol y darle una nueva visibilización, de a poquito vamos como adentrándonos en ese terreno y gracias a toda la lucha de todas estas mujeres, hoy contamos con la posibilidad de poder disputar en la localidad y poder participar en los clubes que tenemos acá cercanos. ¿Y cómo es tu actualidad en relación con el fútbol? Bueno, nosotras en el club Unión Policista comenzamos a practicar este deporte casi a fin de año del año pasado, o sea, no llevamos ni medio año, así que sí, fue de a poquito, fuimos armando un grupo, me contactaron por si quería empezar, la verdad que de un principio la idea me gustó muchísimo, porque siempre tuve ganas de volver a jugar, nunca dejé de hacerlo, pero sí, lo hacía con el mío, cuando nos juntábamos por ahí a disfrutar de una tarde o algo así, pero bastante informal, así que no, no lo doy ni un segundo cuando me contaron de esta noticia, así que comenzamos. Bien, el domingo se va a jugar un partido muy importante porque tiene que ver también con esta cuestión de, de alguna forma, homenajear a la mujer, teniendo en cuenta también todo lo que se ha logrado. Leía por ahí que no es un festejo, sino obviamente el marco histórico de este día tan especial hace que uno empiece a reflexionar o siga reflexionando sobre este tema desde otro lugar, ¿no? Y qué bueno que ustedes puedan disputar un partido, bueno, en el marco de este día. Sí, la verdad también otra de las ideas que me interesó muchísimo, que la propuesta ronda también en lo que es la concientización de la lucha, lo que se ha logrado, y sobre todo por ahí de quitar al fútbol, en este caso de lo que estamos hablando, por ahí desde una concepción que por ahí muchas veces es de lucha o de disputa entre los clubes, de mucha rivalidad, conflicto. Entonces yo creo que el rol de la mujer en este caso también intenta de que sea siempre compañerismo, hermandad, en este caso la solidaridad entre nosotras mismas, y aportar desde nuestro lado ese granito de arena para concientizar a las actuales y futuras generaciones que en un deporte se disfruta, se lucha, pero somos rivales, no somos enemigos, así que esta propuesta también me gustó muchísimo, que creo que es semilla de un cambio futuro para que las futuras generaciones puedan disfrutar del deporte y no lo tomen como una competencia, digamos.